Un día después de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará los decretos de nombramiento de los diferentes delegados provinciales, hoy se ha presentado oficialmente la nueva estructura de la Junta en Albacete, reducida a un total de seis delegaciones. Un equipo eficaz y eficiente en la resolución de los problemas de esta provincia, según apuntaba el delegado de la Junta en Albacete, Modesto Belinchón. Inés, ¿qué les voy a contar? Diego Pérez se hace cargo de la Delegación de Educación y Cultura. Antonio Mompó asume las competencias que ya tenía de Agricultura más Medio Ambiente. Florencio López sigue con Trabajo y Empleo, en la que se incorporan las Direcciones Generales de Juventud y Mujer. Emilio Saez, que asume las competencias de Ordenación del Territorio, Industria y Energía. Y Amaya Villanueva, que asume la nueva Delegación de Promoción Económica, Turismo y Artesanía. Bien, pues este es el equipo que se corresponde con la reducción planteada por el presidente Barrera dentro de ese plan de austeridad en Castilla-La Mancha y que supone la reducción de dos consejerías, por lo tanto dos delegaciones provinciales y la creación de una nueva delegación provincial en el ámbito de la promoción económica con las competencias que ya existían anteriormente de Turismo y Artesanía. Durante la presentación, Modesto Belinchón ha tenido además palabras de agradecimiento para los delegados provinciales salientes, Valentín Castellanos y Juan Miguel Espinosa, destacando el importante trabajo realizado hasta la fecha en sus correspondientes áreas. Han sido eficaces, han desarrollado un trabajo comprometido con esta tierra y con nuestra gente y desde luego han trasladado y han sabido extrapolar las políticas, el proyecto político de José María Barreda en el conjunto de Castilla-La Mancha, como digo, extrapolarlo a la provincia de Albacete. Quiero agradecerles el trabajo en nombre de todo el Gobierno, agradecerles el trabajo que han desempeñado y pedirles que allá donde estén sigan trabajando por el compromiso, por los valores, por las libertades y por los derechos individuales que desde el proyecto socialista tenemos que seguir consolidando y trabajando en esta tierra. Modesto Belinchón recordaba que gracias al plan de austeridad impulsado por Barrera se conseguirá en la región un ahorro de más de 100 millones de euros, una reducción entre un 10 y un 15% en los costes que en ningún momento afectará a la calidad de los servicios prestados por el Gobierno de Castilla-La Mancha.